Para mí es una alegría estar en este paraje del cortijo que se ha convertido en un auténtico parque forestal para los ciudadanos de Badilla del Monte y para todos los madrileños, gracias a que aquí se han invertido 1.200.000 euros, única y exclusivamente en reforestación. Son 2.500 fresnos, 4.500 encinas, quejigos, los que se han plantado en este entorno natural. Desde el año 2003, en la Comunidad de Madrid, hemos plantado 12 millones y medio de árboles. En la última década ha aumentado, gracias a esto, un 21% la masa forestal. Hoy tenemos ya 227.000 hectáreas y esto supone un paso decisivo para la mejora de la calidad ambiental de la Comunidad de Madrid y para la mejora de la flora, desde luego, pero también de la fauna. Y por eso la Comunidad de Madrid, a pesar de la crisis, sigue adelante con el plan de repoblación de la comunidad para que los montes de los que somos responsables puedan llegar a estar arbolados en su totalidad. Somos conscientes del trabajo enorme que hacéis, que favorece a toda la región madrileña. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.